Música Todo empezó por ahí de 1963 cuando Mattel, la más grande compañía de lujetes del mundo, tenía la intención de crear una marca de autos escala, una idea que empezó a tomar forma realista y seria hasta después de 1965. Esta idea de Mattel realmente era un proyecto con bastante ambición, tanto así que dentro de su equipo creativo contaban con la presencia de Harry Bradley, quien había trabajado como diseñador para General Motors, hombre que igualmente trabajó en los primeros bocetos de autos escala para la compañía. Mientras Mattel avanzaba en la intención de crear una línea de automóviles escala, altamente detallados y bien terminados tomaba forma. Los ejecutivos de Mattel decidían entre dos nombres, Hot Rods y Big Wheels. La decisión fue tomada y el nombre elegido fue una mezcla de ambos, Hot de Hot Rods y Wheels de Big Wheels, y así surgió Hot Wheels. Mattel como un pionero en la juguetería, sabía que había un enorme mercado potencial para réplicas escala de esos autos de ensueño que todo el mundo quería, y así teniendo el nombre definido, llegaría el año de 1968, cuando se lanzó la primera edición de vehículos, la cual constó de una serie de 16 vehículos, los cuales hoy en día se conocen como los Dulces 16, los cuales como sobresalían por su brillante pintura espectraflamante, su botón de regalo, el cual venía en el empaque y la mítica Red Line en las llantas. Y como un dato llamativo igualmente, es el hecho de que la tarjeta o blister era de un color amarillo con rojo, a diferencia de las que vemos hoy en día, y llevan mucho tiempo así en color azul. Los primeros autos de Hot Wheels se distinguían de la competencia porque su terminado era muy elaborado, los detalles habían sido cuidadosamente elaborados y algo muy importante, eran más veloces que cualquier otro auto de juguete. La línea de autos se popularizó de manera rápida, lo cual convirtió a Hot Wheels como el nuevo preferido, de tanto los niños como los adultos que ya empezaban a tener el gusto de coleccionar los modelos que Mattel lanzaba. Rápidamente Mattel se dio cuenta de las posibilidades comerciales de la línea que había creado, y organizó la producción de sus autos, primero por series de 1968 a 1972, después por temas de 1973 a 1989 y por collector numbers de 1989 a 1994. Después de eso y como se hace en la actualidad, se organizaron en segmentos, primeras ediciones y treasure hunts. Así llegaríamos hasta 1972, cuando Mattel, buscando una forma de producir los vehículos de una forma más económica, decide crear sus plantas de producciones en Hong Kong, y con ello se busca la forma de distribuirse por más países, lo cual aumentó su demanda y obviamente su popularidad por todo el mundo. Cabe resaltar que otros países en los que Mattel produciría los Hot Wheels serían China, India, Francia, Tailandia, México y hoy en día en Malasia. Siguiendo hasta otro año destacable, llegaríamos hasta 1995, cuando Mattel, tratando de avivar el coleccionismo entre los fanáticos de los Hot Wheels, lanzaría la serie Treasure Hunt o Cacería del Tesoro en español, lo cual como se indica, consta de piezas difíciles de encontrar, las cuales se diferencian por poseer llantas de goma y distintos detalles que las vuelven especiales. Esta serie se mantiene hasta nuestros días y cada año se lanzan diversos modelos con estas características, y como en todo, unos mucho más difíciles de conseguir que otros. Como una parte más de su historia, cabe resaltar que Hot Wheels no solo ha creado autos en escala 1.64, sino que nos ha dado el gusto de conocer modelos de esta escala en escala 1 a 1, con modelos como el Twin Mill, la Deora 1 y 2 y el fabuloso Bone Shaker por mencionar algunos, los cuales por lo regular se ven en sus oficinas y en ocasiones son llevados a las convenciones que Mattel organiza. Sabemos que hoy en día no hay ninguna marca referente a los autos escala con mayor popularidad que Hot Wheels, y es impresionante como en ningún momento ha decaído esa fama, pues año con año los modelos que presentan son muy llamativos, tanto en su línea básica como en sus líneas para los coleccionistas adultos. Esto es un poco de la historia sobre Hot Wheels. Nosotros nos encontramos en lo que es Valderas, bajando del metro Valderas ahí nos pueden encontrar, somos más de 120 miembros de club, estamos ahí reuniéndonos todos los sábados, te puedes encontrar desde Hot Wheels, Corgi, Lesney, Matchbox, Yada, de todo tipo de auto a escala puedes encontrar ahí con nosotros. Te podemos apoyar con, si tienes alguna duda con los carros ahí, te podemos apoyar los que tenemos un poco de información. Te podemos conseguir autos que no puedes conseguir aquí en México, que nada más los consigues en Europa, en Estados Unidos, los traemos aquí a México, no sé si tengan alguna duda, algún comentario con nosotros. ¿Alguna duda, comentario? Bueno, si gustan vamos a seguir profundizando un poquito más en el tema. Espérame, espérame. Como se pudieron dar cuenta, en el video, primero quiero hacer mención que el video lo tomamos de una persona que se hace llamar Firpo García, así lo pueden encontrar en YouTube, por si gustan volver a verlo y volver a checar todo lo que dice. Pero bueno, como dice en el video, Mattel cada año saca series, saca colecciones, y trata de sacar lo más novedoso y llamativo para todo el mercado, como dije en el principio, para niños y el adulto coleccionista. Nosotros nos dedicamos, somos un club que tratamos de hacer que este hobby pues siga creciendo y darles a ustedes esta oportunidad de compartir con nosotros esta experiencia. Nos encontramos, como dice mi compañero, en el Metro Valderas, afuera del Metro Valderas, donde está la biblioteca, todos los sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Puedes llevar tus piezas, puedes cambiar, vender, comprar, incluso la verdad es que haces muy buenos amigos. Aquí tenemos un stand en el 103, por si nos gustan visitar, se van a apodar un poquito más de todo lo que tenemos. Falta del video comentar, que no solo esas marcas que se manejaron, bueno esas líneas que se manejaron dentro del video tiene Mattel, hay series que se han apoyado en videojuegos, como tal, estamos ahorita con la serie Forza, o la serie Need for Speed, de retro. Está la Halo, tenemos series de Mario Bros, que se han estado apoyando con Nintendo, y se ha venido trabajando con diseñadores de todo tipo. En estos últimos dos años, Hot Wheels ha trabajado con, igual ustedes los han escuchado, Gas Monkey, que ha aportado, pues ahorita van dos modelos. El año pasado aportó el Midas Monkey, que es un Corvette modificado, todo dorado. Y para esta me parece que es una Hit Hub, una tipo Beach Bomb, ¿no? Una Beach Bomb modificada, que va a salir ya no solamente para la línea básica, sino ahora fue una exclusiva para lo que es el Club VIP de Hot Wheels, que es el Red Line Club, donde este tipo de piezas, no pudimos hacérselos llegar un poquito más amplio, pero son piezas con mucho más detalle. La característica línea roja, que es por eso de la Red Line, la pintura Spectre Flame, vienen números seriados, son piezas exclusivas, incluso esta, por decir, viene una numeración hasta los 4,500. Entonces, este tipo de piezas son muy exclusivas, que solamente se pueden conseguir si estás inscrito en el Red Line Club. Pero, pues, aquí en su Club Valderas, los podemos encontrar prácticamente cada sábado. Repito, abro los comentarios, alguna duda, algo que quieran participar, no sé. alguna que se hayan quedado. Permíteme un momento. Hola, buenas tardes. Mi duda es, ¿habrá algún mexicano en ese VIP Club de los Red Club? ¿Te acabas de mencionar? No, 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 este, no me quería meter con mexicanos, pero nada más los mexicanos se manejaron ahora sí que aquí, y no hay ningún casting hecho para... Ah, no, me refiero a alguno de ustedes que está inscrito a ese club. Ah, sí, ya vemos varios. Ah, ya es. Nada más te dan una tarjeta y tienes que estar comprando los autos que te sacan cada año. Es como una membresía. Dijéramos, tú entras a la página de Red Club Line, y para ser miembro, debes de tener una dirección en Estados Unidos, esa es la única limitante. Sí, exactamente, veo la cara de varios así como que, ah, decepción. Sí, porque me había metido a la página, pero pues todo es para Estados Unidos. Sí. Esa era mi duda. Sí, lamentablemente es la membresía se da teniendo una dirección en Estados Unidos. Muchas veces no es necesario que sea una dirección domiciliar, puede ser una dirección comercial. Entonces, teniendo esa dirección, tienes acceso a este club. Este club te da exclusivas, te manda, te dice, no sé, este siguiente mes va a salir este carro limitado a 5,000 piezas. Tú, por membresía, tienes derecho a una preventa. Como todo club, tiene membresías VIP y membresías normales. La membresía VIP, la única diferencia es que estés dentro de los primeros 100, pagando casi casi de contado. Pasando esos 100 de límite, las demás se vuelven membresías normales. Tu membresía VIP, lo único que hace es que, si hay exclusivas, las tienes un día o dos días antes de la venta al público. Y, pues, te puede llegar una numeración baja. La verdad es que no hay mucha diferencia si tú no coleccionas lo que decimos comúnmente cartón o número. Coleccionas la pieza, pues, lo mismo te da que te llegue la pieza 5,000 a que te llegue la 5, ¿no? Pero... Gracias. Disculpen, en términos de comunicación, ¿cómo le hacen ustedes para informarse de las tendencias de Hot Wheels? Y, segundo, y ya hablando de la marca, ¿cómo apoyan y cómo se apoyan ustedes de la marca? Digo, esta es una en acciones concretas. Esta es una, por ejemplo, la conferencia. Si me pueden apoyar, por favor. En cuanto a las tendencias de mercado, pues, básicamente, lo que nos fijamos es los lotes que saca Hot Wheels. Cada colección de Hot Wheels consta de 250 números básicos, que son los que puedes encontrar en el supermercado colgados. Estos vienen más o menos alrededor de 20, 25 variaciones de color, ring o incluso tarjeta. Nos fijamos cada lote. Cada lote viene separado por letra. Desde la A hasta la H, me parece o J. Cada letra viene un carro de moda. Te puede salir un Ferrari, te puede salir un temático como es un Batman, te puede salir un Mustang modificado, un Tunet, es dependiendo. Básicamente, lo que hacemos es fijarnos qué es lo que la gente pide. Nos apoyamos con una página que tenemos en Facebook, que es Club Valderas Oficial, o una página web que ya tenemos, que es hotwheelsclubvalderas.com. Ahí abrimos un foro en el cual, pues, vamos preguntando qué es lo que quisieran ver en nuestro club. Hay veces que te piden vintage, hay veces que te piden retros, hay veces que te piden básico de moda, o hay gente muy específica que te dice, yo quiero tarjetas del año 68, 70, World Shock. En esas páginas nos apoyamos en cuanto a las tendencias. En cuanto a los medios de difusión, pues, nos apoyamos con Facebook, o nos apoyamos con redes sociales, Instagram, o en convenciones, tratamos de estar en las convenciones donde nuestro club pueda participar. Hemos participado en ya cuatro convenciones de hotwheels, y no estoy hablando que nada más haya sido un solo expositor, o sea, hay veces que son 10, 15 expositores del club en estas convenciones que hacen de Mattel. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en términos de coleccionismo, ¿cuál es el hotwheels más caro que está a la venta, por decirlo así, en general? Y, bueno, ustedes como coleccionistas, ¿cuánto les parecería lo más caro que sería pagar por un hotwheel? Mira, eso es un tema bastante espinoso, porque yo te voy a decir una cosa, si a ti te gusta coleccionar algo y lo quieres, puedes pagar lo que tú consideres. Entonces, hablar de un precio justo, pues yo te puedo decir como poniéndome en el papel del revendedor, para mí es justo porque me costó trabajo conseguírtelo. Pero, bueno, en cuanto al carro más caro, es la Beach Bomb Pink. Esa está seriada a dos numerales. Y fue evaluada la última vez en, si no me equivoco, 50 mil dólares. Entonces, 78 mil, 78 mil dólares. Entonces, realmente, si no mal recuerdo, nada más hay una sola persona que la tiene, y eso en Estados Unidos. Se han hecho réplicas que las puedes encontrar incluso en tiendas dedicadas a esto, que son venta de automóviles a escala, que te cuestan 700 pesos o hasta mil. Ese sería el Hot Wheels más caro. De ahí partiendo, podemos encontrar marcas como, en este momento actual, Ferrari 599XX, que salió en dos versiones para Super, bueno, Super Treasure Home, que es la del 2012, que es en versión rojo, ronda los mil 700 pesos. Y el negro, que salió en el 2015, actualmente ronda los mil pesos. ¿Por qué se subió el precio? Porque Mattel perdió la exclusividad de Ferrari. Entonces, marcas como Aisto, Matchbox, Yada, ya lo pueden fabricar. Entonces, incluso Mattel, Hot Wheels, dijo para la colección de Super Treasure Home 2015, no lo meto en el set. Si tengo o bien te va, te lo mando por fuera. Por eso se elevó el precio. De ahí podemos partir hasta el básico que te puedes encontrar de 15 pesos, como podrá ser el Homero Rosa, el Homero Verde, los Batman. Y contestando a tu segunda pregunta de cuánto es lo justo por pagar, pues mira, nosotros hemos tratado de buscar que las modas mantengan un precio estándar, accesible, porque realmente lo que buscamos es fomentar el coleccionismo. Pero tú te puedes encontrar de este lado de Valderas alguien que te lo va a dar en 25 pesos y de este lado te va a decir, ¿sabes qué? Yo lo tengo en 100. Entonces, es muy difícil regular eso. Tratamos de, pero sí es muy difícil. Puedes comentar que es un tema bastante, bastante espinoso. Para mí, pagar una moda es pagarla 40 pesos por el esfuerzo que es conseguirla, buscarla, tenerla. Pero, pues ahora sí que, si a ti te gusta, vas a pagar lo que tú consideres para tu colección. Una más. Bueno, ya te comentabas que, bueno, una vez que llegó Hot Wheels en el 70, la marca, pues se fue hacia las nubes y, bueno, ya estamos en una época donde tenemos tablets, tenemos videojuegos, tenemos un medio digital y los juguetes los estamos ignorando. Ustedes, bueno, como coleccionistas, creo que tienen un acercamiento más cercano a lo que son las jugueterías. ¿Cómo está tomando Mattel en este caso toda esta tendencia actual digital? Mira, el video no lo comenta, pero Mattel, para... Obviamente, esto va por tendencias de edades. Para jalar al público nuevo, ha sacado dos películas. Una se llamó, si no mal recuerdo, Los Acceleracers, que fue una serie que incluso tuvo su caricatura en Estados Unidos. Aquí en México siempre nos mandan lo que quieren, ¿no? Pero Los Acceleracers incluso hubo una serie de carros que actualmente son difíciles de encontrar y la verdad, para mi gusto, son carros muy feos, pero son muy coleccionables y la gente te los pide por nostalgia. Para jalar el público, estoy hablando de los años 2000, principios de los 2000, salió la siguiente serie que fue los Forza G, me parece, que salió una caricatura. Incluso me parece que la pasaban en el Canal 5 y sacaron una serie, ya han sacado series de ese tipo. En cuanto a la tendencia virtual, hay carros que tú puedes ir a comprar en el centro comercial y traen un código de barras, un código BIM, que lo registras en la página de Mattel y te abre pistas virtuales y conforme vas avanzando te va abriendo carros y más pistas, te regala premios, premios virtuales, claro, y te manda después promocionales o te manda exclusivas de sus siguientes películas o cortos. Entonces, yo creo que Mattel se ha preocupado también por innovar y presentarnos, yo creo que cada año, algo más nuevo, más nuevo, más nuevo y yo creo que los coleccionistas que somos de esta edad, pues lo agradecemos, pero siempre vamos por lo vintage, ¿no? A ver, ya para finalizar, perdón, ya me monopolizé el micrófono. ¿Cuál es su consentido? O sea, de su colección que digan este es mi carro favorito de los dos. ¿Si quieres empezar? Yo creo que no hay ninguno, bueno, yo creo que sería, híjole, yo creo que son como los hijos, ¿no? Todos son iguales. No tengo así uno a uno en específico, pues no, yo creo que es el que más, con el que más jugaste en la infancia, ¿no? De que lo ves todo golpeado y todo eso, pero lo ves nuevo y dices, lo voy a comprar porque pues, lo tenía de niño, ¿no? Porque choqué y estuve pegándole con plastilina y todo, ¿no? Yo creo que es, el más económico es el mejor carrito que puedes tener, hasta los taximanías que venden de a 12 pesos, los andas comprando, digo, yo los compro. Para mí sería un poquito más complicado porque también yo tuve una colección de niño del cual se olvidé muchos años, pero cuando retomé el coleccionismo, mi primer carro Super Treasure Hunt colgado fue el Ferrari 599 XX, el negro. Entonces, se me hizo una manía que la gran mayoría de las personas que me conocen, pues, la conocieron, yo te llegué a juntar 50 de esos carros y pues, ese es mi casting favorito, el Ferrari 599 XX. ¿Alguien más? ¡Anímense! Al fondo, al fondo. ¿Les cuente este 4 y 4? Bueno, no sé qué les parezca este comentario que voy a hacer, pero, ¿qué opinan de, no sé, como que se está haciendo una mafia, ¿no?, de Mattel con los vendedores, más que nada en Walmart. a mí me encantan los Hot Wheels desde niño y sí me encontré, antes me encontraba super muy fáciles, pero ahora hasta una moda es un relajo conseguirla a veces, tienes que estarte peleando con los de Mattel o con los mismos de Walmart. O sea, este es un hobby muy padre, pero últimamente se está haciendo una mafia enorme. No sé qué opinan ustedes al respecto. Mira, este, yo te puedo decir que si tú vas a un Walmart y ves tres super colgados, es muy lógicamente que vas a agarrar los tres. O sea, no vas a dejar dos para el siguiente coleccionista. O sea, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque ves tu interés, tú eres coleccionista, a lo mejor tú vas a decir yo no los voy a vender, pero los voy a cambiar por otros caros que no tengo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ya como dices, todas las tiendas ya no encuentran los caros que todos coleccionamos, ¿no? Y yo lo veo con mis carritos, yo colecciono puro vintage, yo voy a los tianguis y ya no encuentro los carritos que yo colecciono. Pero tengo amigos que hago cambios con ellos de los caros que yo tengo, ¿no? Entonces, si yo lo tengo repetido, pues voy y se lo cambio a la otra persona, ¿no? Entonces, si es una mafia, si se está volviendo una mafia, pero no podemos hacer nada nosotros contra eso. Porque desgraciadamente hay gente que los venden 100, 200 pesos y la gente que de verdad lo quiere va y le compra ese carrito a esas personas y no se quieren esperar a que el carrito esté en 15, 20 pesos. Es justamente lo que comentábamos en la otra pregunta. Es un tema espinoso y muy complicado porque... Creo que es el más espinoso, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, hay algo que le llaman, no lo conozco, el acapare, pero realmente te voy a ser honesto. Yo podía igual que ustedes conseguirlos en cualquier Walmart, pero la gente se empezó a dar cuenta y aquí hay una palabra clave que se llama interés. Entonces, cuando a mí me critican porque tengo tres piezas más que los demás, yo les hago la misma pregunta y les hago una pregunta a ustedes. Si tú ves estos tres carros colgados, ¿los vas a dejar? ¿Te los vas a llevar? Y si te cuestan 15 pesos, la típica frase del revendedor es mi tiempo, mi gasolina y mi estacionamiento y por eso te la voy a vender en 100 pesos. ¿No? Entonces, efectivamente, es algo que tratamos, no te puedo decir que evitar en balderas, pero tratamos de sugerirle al vendedor, oye, pues, échale la mano porque si tú nos visitas en balderas, te vas a encontrar que no solamente hay pues, adultos comprando, va mucho niño y va mucha mujer y va mucho coleccionista de muchos años o un novato y pues, lamentablemente, todo va en cuestión del vendedor cuánto te quiere asangrar, esa es la palabra. Sangre. Mira, yo una vez ahí en balderas, yo soy el que da los lugares, este, yo les dije que las modas iban a estar a 25 pesos y 20 pesos. Y ese sábado nadie llevó modas. Exactamente, entonces, ese mismo sábado se les dijo ahí en balderas, si no lo das, no lo saques, entonces, no hubo modas, ¿no? Entonces, yo no les puedo negar a la gente la venta, entonces, yo les dije, pues, hagan lo que quieran, ¿no? La persona que en verdad lo quiere, se va a esperar a que el carrito esté un poco más bajo de precio, ¿no? Si te urge tenerlo, pues, ya pagarás tus 100 pesos, ¿no? Es lo que pasó con el Homero Verde. Sí. Llegó a estar hasta en 100 pesos el Homero Verde y ahorita ya no lo pagan No, ya está muy devaluado. Entonces, si eres verdadero coleccionista, pues, te esperas, ¿no? No vas a estar ahí corriendo atrás del carrito, ¿no? Digo, eso es lo que nosotros hacemos. Hay una palabra clave, amigos, se llama paciencia. Sí, bueno, de hecho, mi intención no es juzgar a nadie, yo también he agarrado tres piezas, lo confieso, pero quería saber más que nada de ustedes qué opinaban. Pues, es que te repito, si se tiene, cómo te puedo explicar esta parte de conciencia del coleccionista, porque muchas veces hemos agarrado las piezas para intercambio, porque lo que el Club Valderas representa es coleccionismo y se supone que lo que debería de predominar es el intercambio de piezas, pero no lo es. Entonces, igual, o sea, yo te puedo decir, yo tengo gente que me puede pasar piezas y les digo, ok, pues, mira, vamos a manejarlo a este precio y todo, pero llega otro y te dice, yo te doy 10 pesos más y se lo llevan, o sea, se van con el mejor postor. Pues, sí. Y no nada más ves con los Hot Wheels, ¿eh? Cree lo que es con las Barbies, que es con Monster High. Los Legends, ¿no? También son... Con todo, o sea, Legos, todo, 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 todo tiene su piquito, ¿no? De que, pues, tiene sus formas de comprar, ¿no? Y tengo una última pregunta, ¿saben ustedes si algún día Hot Wheels se va a interesar por hacer, no sé, algunos paquetes con las llantas de goma para que cada quien pueda modificarlos a su antojo? Ya los hay, ya los hay. Red Club Line vende los paquetes de las llantas de goma, incluso dentro de esos paquetes o de esas ventas que hacen, también están acaparables las llantas que son para Ferrari y los que son para Porsche porque son de diferentes tipos de rayos. Entonces, en Balderas también podrás encontrar estos paquetes, incluso, ya hay gente que se dedica aquí en México a hacer estas gomas, estas llantas y se utilizan más para lo que llamamos nosotros el custom. Hay desde la llanta básica que es la llanta de carrera lisa hasta la que trae el grabado de la llanta original, hay con marca como esta para la Goodyear o incluso se está metiendo la Michelin. La original que viene de Amatel te viene en un estuche rojo y te viene de diferentes tamaños por el ring, pero sí, sí las hay. Es cuestión de que pues ahora sí que lo puedas buscar en internet y sí, no te sé decir el costo varía dependiendo el tipo de ring que traiga. Podría variarte desde los 200 pesos hasta los 500, pero te trae, si no mal recuerdo, 12 juegos. Sí, ¿no? Gracias. ¿Algo más? Pues, algo que quieran agregar, muchachos, ¿en dónde los pueden encontrar fuera del Metro Valderas en la biblioteca? Así es, en el Parque Tulsa. De hecho, tenemos nuestro aniversario el día 29 de octubre en el salón Los Ferrocarrileros. Va a ser nuestro aniversario, es la primicia aquí, no lo habíamos dicho, apenas se va a estar diciendo en los foros. Día 29. Muy bien, pues, vamos a despedir con un aplauso al Club Valderas Hot Wheels. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!